Bueno, en el día de hoy se trataron dos o tres aspectos. Uno de ellos tiene que ver con el informe que han recibido por parte de... o que recibimos por parte de la universidad. La empresa Itatí, que es la empresa concesionaria, hizo una devolución de ese informe con una serie de preguntas como para seguir tratando el tema y profundizando más allá de lo que se expresa en la letra final, digamos, en la conclusión. Que eso era parte de lo que se había dicho en la reunión anterior donde se iban a profundizar y hacer la repregunta del informe, la aclaratoria con respecto a la propuesta de la universidad, recordemos, de ese 19,44% que tenía una propuesta de números más o a centésimas más, una disminución del toque andén de 5,5. La empresa de transportes no acepta ese número en primera instancia y solicitaron por nota la impugnación del informe de la universidad. Un informe que no es vinculante, sino que es algo que entendemos nosotros. Corresponde a la opinión de la máxima expresión en esa materia, de mayor prestigio que cuenta la ciudad, que corresponde a nuestra cuna de estudios. Entonces, sí confiamos en eso. Bueno, las empresas de transportes solicitaron la impugnación sobre eso. Entonces, igual nosotros vamos a contestar los expedientes en responder las preguntas y las dudas que se tuvieron con respecto a la conclusión. Eso por un lado. Por otro lado, se estuvieron tratando también algunas opciones que están previstas en el contrato, donde las empresas de transporte hicieron su expresión, y también así la concesionaria, y las empresas de transporte van a llevar a... el representante, el doctor Fawcett, llevará a, digamos, a tomarla en cuenta o a la opinión de sus representados, y se tratará o se comunicará más adelante con respecto a esa opción, que son previstas y están consagradas en el contrato. Entonces, tendrían su posibilidad. ¿Qué punto? Como no hay un acuerdo, como todavía no está expresado, dejaré en la decisión de si se quiere que esa parte explique o no, porque, bueno, todavía están en la decisión de ellos y tiene que ver con eso. Y por otro lado, las empresas EITATI, en lo que quedaría a voluntad de ellos, si desean volver a la tarifa inicial o no desean la tarifa inicial. Repitiendo lo que se dijo, lo que se expresó, lo que se habló es que las condiciones del acuerdo inicial ya vencieron. ¿Por qué vencieron? Porque pasaron los 30 días que a nosotros no habilitó la ordenanza. Hay que recordar que el Ejecutivo ejecuta lo que dice. Entonces, no podíamos, a ver, percibir menos sin que el Consejo lo habilite. El Consejo habilitó inicialmente 30 días, hubo un desfasaje desde la aprobación de la ordenanza y permitió extensión en el tiempo de 30 días, aproximadamente en 60 días, donde el municipio, por un gesto de buena voluntad, decidió no cobrar para colaborar en que la solución se dé. Mientras tanto, eso ya venció, entonces el municipio vuelve a cobrar porque a nosotros no nos queda otra alternativa, no tenemos un instrumento que no nos permita, entonces se vuelve a cobrar el 3,5, que es el dinero de los posadeños. Hay que discutir también a nivel como sociedad si es necesario o entendemos que los posadeños dejan de percibir eso por beneficio de las empresas de transporte. Por otro lado, también, que es lo que planteaban los concejales, y que se planteaba en la mesa. Por otro lado, también, mientras que estábamos conversando, volvieron las medidas de fuerza. Y las medidas de fuerza fueron hechas por los maleteros. Los maleteros expresaron personalmente al personal municipal, al director general de entes descentralizados, que estaban en representación de las empresas de transporte y que peleaban por un descuento del toque andén. Entonces, inclusive en esas expresiones o en esas circunstancias, solicitamos a las partes que hagan las denuncias correspondientes, porque hay un grupo de personas que no dejaban entrar, sí lo hizo la empresa de transporte y la empresa de transporte no quisieron hacer las denuncias. Eso demuestra que hay un trabajo en conjunto de las partes. Entonces, están dando una mesa de diálogo, se volvió a la medida de fuerza, se venció el tiempo. Entonces, y la empresa concesionaria Itatí entiende que someterse a un descuento cuando se rompieron las condiciones, entonces ahora están estudiando volver a la tarifa inicial del 25%, que ya es voluntad de la empresa de transporte si quiere cobrar más o quiere cobrar menos. Entonces, de ahí es que las condiciones iniciales del acuerdo ya vencieron, ya nos están dando, la mesa sí, nosotros nos seguimos proponiendo como intermediarios de las partes para encontrar un acuerdo. Se lleva una propuesta el representante de las empresas de transporte a ver si van a acordar. Y mientras tanto, lo que nosotros tenemos que hacer como Ejecutivo es tratar de garantizar que las personas suban y bajen, embarquen y desembarquen en forma segura. Y articular los resortes legales que tengamos que hacer para garantizar eso. Ya sea lo que estamos haciendo son las actas de tránsito, aquellos coches que, a pesar de que hoy esa medida de fuerza fue levantada por la orden del juez y por la policía, había algunas empresas que no lo hacían. Que todavía decidían mantener esa medida de fuerza voluntaria, no forzada, digamos, no con una entrada cortada, sino que algunas empresas de transporte no lo hacían. No sé en este momento si lo están haciendo, justo ahora es un horario donde hay mucho embarque, desconozco las medidas en este momento, pero tendría que funcionar con normalidad. Si no funciona con normalidad, tenemos las ordenanzas que tienen que ver con el tránsito, con el buen uso o no del espacio público, y además una ordenanza exclusiva que establece que todo colectivo, de medida en la distancia, que venga a nuestra ciudad, tiene que hacer el toque andén. Si no lo hace, se prevé falta. Hasta menos dos horas estaban bajando los colectivos fuera de la terminal. Bueno, es una información que vos me estás dando mientras estamos teniendo la reunión. Entonces, eso hoy no cumple con la normativa. Y va a tener que actuar también la justicia de seguridad y la policía por lo que había sido la orden del juez Cardoso. Sí vi la orden del juez Cardoso, me informaron, y tendrá que hacer las medidas que el juez o la justicia ordinaria determina. Nosotros, como somos un ente administrativo, tenemos una justicia administrativa, lo hacemos desde el punto de vista administrativo, pero los resortes o existen resortes legales que le den la garantía de eso lo más importante, que la persona que venga a nuestra ciudad desembarque o se embarque aquella persona que quiere salir de acá en forma segura, en un espacio seguro, cómodo, y que eso es tan importante para nosotros porque es una de las puertas de entrada de nuestra ciudad, del turismo que recibe nuestra ciudad. Queremos convertir en una ciudad turística y quizás esa no es la bienvenida adecuada que le damos a las personas que visitan nuestra ciudad. Entonces, desde ahí hay que entender también qué daño le hacen los misioneros de esta situación o los posadeños, los misioneros y los posadeños porque posada es el portal de ingreso a la provincia. Entonces, el daño que le hacen los misioneros, el daño que le hacen los posadeños y por otro lado, el daño que le hace la economía municipal porque no percibir ese ingreso también significa que no se pueda tener dinero quizás en arralar en una calle y en asistir a un CAPS con el IMUSA, en la castración de perros. Imaginemos la cantidad de cosas que podemos hacer con los ingresos que se perciben. Hoy día, cuánto tanto y tanta gente está discutiendo esta situación real de una fuerte crisis económica que estamos viviendo y que estamos padeciendo todos. Entonces, hay que ser muy responsables con eso y sí, vamos a bregar por cada problema que existe, pero tenemos que mantener un equilibrio. Las empresas de transporte tienen sus opciones, pueden elegirla, no pueden elegirla y la universidad también ha hecho su opinión. Entonces, con eso estamos trabajando y entendimos que dimos todas las herramientas. A ver, ¿hace cuánto tiempo nos estamos juntando? Ustedes nos vienen siguiendo, ya van más de dos meses que estamos trabajando en esto y creemos que es tiempo de que se apunte a una solución y trabajemos por eso y no esta sensación de que no hay nada que nos guste, ¿no es cierto? Que le guste. ¿Se van a reunir nuevamente en la próxima semana? Siempre vamos a proponer el diálogo. Yo entiendo en lo personal que siempre, primero es nuestra función y seguro entiendo que para salir de un conflicto siempre hay que proponer el diálogo. Entonces, en el mientras tanto digamos que los empresarios decían si quieren acceder o no al porcentaje que se va a pagar actualmente, ¿cuál es? 13,75 más el 3,5 de la municipalidad. Bueno, eso lo decía la empresa Itatí, a Expreso, que volvía a la tarifa inicial, pero... ¿Qué es el 25? No, 25. Ese 25 es el 21,5 en la empresa Itatí y 3,5 en el municipio. ¿Y esto a partir de cuándo? Bueno, si ellos toman la decisión, los concejales habían decidido que ya la semana pasada que cuando reactivamos se acuerdan que subió la tarifa 17 y moneda, 7,25 creyera, porque se sumaba al 3,5 municipal. Bueno, ahora hay una decisión de la empresa Itatí donde decide volver esto porque se dio cuenta que la circunstancia se está extendiendo y no se está diciendo. Pero no quita que no podamos seguir trabajando, no importa tanto si se cobra, porque en todo caso se está cobrando lo que se venía cobrando en el 2012, no se movió el arco, son las mismas condiciones, no se cambiaron las condiciones, entonces se viene cobrando lo mismo, pero sigamos trabajando en la búsqueda de soluciones porque, como dije anteriormente, si existe el problema de algún sector hay que atenderlo. Lo que sí tiene que, hay que ser cuidadosos y equilibrados y que la solución de eso no sea un problema mayor para el resto de la sociedad. Y eso es lo que plantean los concejales y eso es lo que tenemos que plantearnos todos en esta situación.